Bueno, momento de aflojar un poco, de conocer historias lindas. Sí, porque ya son parte de la familia, están con nosotros. Somos familia multiespecie, chicos. Me encanta. Y les traigo la historia de Kiara. Kiara trabajó, sirvió durante mucho tiempo en la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en Binomio, con Pablo. Eran equipo y ahora, además de equipo, son familia. Kiara se despidió de su servicio el día domingo. Nos emocionó a todos porque lo contaron en redes y fuimos a conocerla. Es la historia, no solo de una perra de servicio, de una gran perra, sino además la historia de un amor. La mirada entre Pablo y Kiara es única. Así que si se quieren emocionar, si se quieren salir de casa y arrancar el día con uno de estos amores inquebrantables, bueno, no se pierdan la historia de Kiara. Ahí, dale. Señor, para informarle que el Kankia, la de la Especialidad de Seguridad, ha finalizado su servicio ordinario. Este es un mensaje para Kiara, señor. El comando institucional, te da las gracias por tus siete años de servicio, por haber cuidado de tu vida, logrando que día a día pueda cumplimentar con la misión encomendada. Gracias por tu fiel compañía. Siempre serás parte de nuestra gran familia policial. Kiara está empezando su retiro. Sí, gracias a Dios. Tenemos la dicha de tenerla allá en casa, poder disfrutarla ahí con la familia. Y la verdad que... No, portate bien, portate bien. Ahora jugamos. Mirá que tenemos que hacer la entrevista, Kiara, por favor. Ella fue compañera durante toda su actividad. Exacto. Ella es un pastor belga malinois. La tuve yo desde un año y medio, donde la instruí. La diestraste. Exacto, la instruí. Y pudimos compartir desde ese momento la conformación de un binomio, que es lo que usualmente nosotros trabajamos. Contame cómo fueron sus años de trabajo. Bueno, con ella compartimos distintos servicios, todo en la Especialidad de Seguridad, ya sea eventos masivos, eventos artísticos, distintos todos los escenarios que se nos planteaba. Ah, no me diga que estuvo con estrellas en recitales así súper famosos y populares. Sí, mayormente lo que nosotros cubrimos con los perros de seguridad son, por ejemplo, cancha de river, cancha de boca... ¿Tiene preferencia deportiva, Kiara? Hinchada de river. Lo que es el trabajo sobre el perro, esto está destinado a cubrir plazas, mayormente. Entonces buscamos estas características de los perros, donde sean tranquilos, sean dóciles, pero al mismo tiempo sean guardianes. Claro. Para que, por ejemplo, a la hora de estar en las plazas se puedan acercar a los que son menores de edad, se lo puedan tocar. Puede ser una mascota, pero al mismo tiempo puede desarrollar su trabajo. Exactamente. ¿Y el retiro llega relativamente temprano? El relativo nosotros sí lo estamos dando entre los 5 y 7 años aproximadamente, que es donde está en su etapa plenitud el perro. Para que pueda seguir disfrutando, ¿no? Exacto. Después sí se lo pueda disfrutar en casa, que hace vida de perro, ¿no? Y una vez que se retiran de la división perros, ¿la vida es siempre con su instructor, con su guía? Sí, siempre lo que se hace usualmente en lo que es la división perros, se le ofrece la compañía al guía para luego que se la lleve a la casa. ¿No es más un agente de policía ahora? O sea, descansa, duerme las horas necesarias, que la verdad que lo disfruta bastante, y luego juega, juega, juega todo el tiempo, juega con mi hija. ¿Cómo es tu familia? Que ahora se incorporó a lo que es compuesta por mi hija y por mi señora. Lo que más le gusta son mismos caricias, que la verdad que llenan, y tiene una mirada que te penetra el alma, que te penetra el alma y te toca. Ellos son seres sin dientes. Todo lo que... Mira cómo te mira, ¿no? Es increíble. Se está gorda, son hermosos, y la verdad que trabajar con ellos, que a uno le puede pasar. Ellos son capaces de dar la vida por ustedes. Ellos van a ir primero que nosotros siempre. Son tan fieles que van a dar la vida a ellos primero que a nosotros. Bueno, a disfrutar entonces de este retiro, a disfrutar de esta familia, ¿no? Qué lindo es saber que cumplió con su tarea, y que ahora está dedicada de lleno a disfrutar de una familia, ¿no? Donde hay humanos que la quieren, la cuidan, y una niña para compartir sus días y jugar. Sí, la vuelve loca, pero disfrutan las dos, corren todo el tiempo, así que por suerte los dos se complementan bastante bien, y la verdad que ella con la nena es hermosa. Qué lindo. Hermosa, ¿eh? Hermosa. Siete años, se jubiló temprano y está muy bien, es una buena decisión. Jubilada joven. Es una jubilada joven porque está en su plenitud física, entonces va a tener tiempo de disfrutar este otro aspecto de su vida, que es la del perro, la del perro de hogareño, de mascota, de familia. Trabajó mucho, hizo binomio, fueron compañeros y ahora son familia. Así que, bueno, gracias a este binomio, a esta familia multiespecie, pero también a Pablo Romero, el subcomisario responsable de la División Canina de la Ciudad de Buenos Aires, por permitirnos conocer la historia de Chiara. Está bien porque la mirada de Chiara me dejó realmente sin palabras, emocionada. Sí, 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 y se transmite eso a través de la pantalla, porque que le hayan dado la prioridad, por supuesto, a quien está todos los días trabajando ahora en el hogar, con una vida de perros que no tiene nada que ver con la idea asociada de la vida de perros. Esta es linda, esta es familia. Gracias, Ale. Así que, gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hermoso. ¡Gracias!